Usted es el señor Lévis Alfonso Parra Rojas, identificado con cédula de ciudadanía 1062-804-244. Tiene una orden de captura número 0011 por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. En el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar, fue capturado Lévis Alfonso Parra Rojas, de 32 años, mediante una orden expedida por el juzgado promiscuo de dicho municipio por el delito de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. La operación para la captura de Parra Rojas se desarrolló mediante los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito y personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal. Al hombre de 32 años se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.